¿Qué tal? Bueno, pues como les había prometido, esta es la lista de los desgraciados que se atrevieron a modificar el artículo 27 constitucional. Lo que les estoy mostrando aquí es el dictamen en sentido positivo, es decir, lo aprobaron. Este es un documento oficial, es de la Cámara de Diputados. Lo que voy a hacer es colocarlo en un enlace aquí abajo en la descripción del video para que ustedes la puedan descargar completita y verla. Aquí lo interesante del video, obviamente, además de que vean que este es un documento oficial, es el espacio rápido, es la modificación que hicieron. Aquí está el texto constitucional, cómo estaba, la propuesta en la iniciativa y cómo quedó después de entrar a las comisiones. Es muy pequeñito lo que se modificó. Dejemos a un lado de cómo estaba. Vean lo que hicieron. Es que es un párrafo lo que nos pasa a perjudicar completamente. Ni siquiera un párrafo, unos renglones. En el caso de las tierras podrán adquirirlas cuando sean exclusivamente para uso de viviendas sin fines comerciales. Esto en relación a que los extranjeros pueden comprar ahora terrenos en playas mexicanas. Esta es la propuesta. Y después de pasar a comisiones quedó así. En el caso de las tierras podrán adquirirla cuando sean exclusivamente para uso de viviendas sin fines comerciales. Para lo cual deberán convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos descritos en esta fracción. Bueno. Nos vamos más adelante. Más adelante, más adelante. Más rápido, 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 rápido. Insisto, esto se los voy a dejar aquí abajo en un enlace para que lo descarguen. De Mediafire para que lo bajen y lo lean. No es un texto muy grande. Además está en un tamaño de letra bastante grande. Entonces en realidad es muy poquito lo que hay que leer. Pero sí vale la pena que lo lean completo. Para que sepan lo que nos acaban de hacer mientras nos tenían distraídos con la babosada esta de la cruzada contra el hambre. Entonces, aquí está para que identifiquen a sus diputados. Estos son los desgraciados que votaron a favor. Bien. Julio César Moreno Rivera, del PRD, del Distrito Federal. A favor. Marco Os Aguilera Vega, del PAN, en Querétaro. A favor. Fernando Rodríguez Doval, del PAN, del Distrito Federal. A favor. Pedro Domínguez Cepeda, de Chihuahua, del PRI. A favor. Héctor García García, de Nuevo León, del PRI. A favor. Raimundo King de la Rosa, de Quintana Roo, del PRI. A favor. Luis Antonio González Roldán, del PANAL. A favor. Ricardo Mejía Verdeja, en contra. Es un diputado del Movimiento Ciudadano. El único que votó en contra. Ruta Baleta Salgado, miren nada más, del Partido Verde, a favor del Distrito Federal. Paulina, del Moral Vela, del PRI, del Estado de México. A favor. Juliisa Mejía Guardado. De los Traidores, del PRD, de México, del Estado de México. A favor. Carlos Angulo Parra, del PAN, de Chihuahua. A favor. José Alfredo Botello Montes, del PAN, de Querétaro. A favor. Jorge Sotomayor Chávez, del PAN, del Distrito Federal. A favor. Ricardo Villarreal García, de Guanajuato, del PAN. A favor. Damián Cepeda Vidales, de Sonora, del PAN. A favor. Héctor Humberto Gutiérrez, de La Garza, del PRI. A favor. Miriam Cárdenas Cantú, del PRI, de Coahuila. A favor. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del PRI, de Campeche. A favor. De Chiapas, del PRI, Areli, Madrid, Tobilla. A favor. Gloria Núñez Sánchez, del PRI de Nayarit. A favor. Del Estado de México, José Isidro Moreno Árcega, del PRI. A favor. Delvin Fabiola Bárcenas Nieves, del PRI de Querétaro. A favor. José Alberto Rodríguez Calderón, del PRI, del Estado de Hidalgo. A favor. Ricardo Cantú García, que yo creo que no estaba en el momento de la votación. A este huevón le pagamos por no asistir a cosas tan importantes. Es del Estado de México, Ricardo Cantú Garza, del PT. Antonio Cuellar Estefan, de Aguascalientes, del Partido Verde. La prostituta de la política, del Partido Verde. A favor. Y miren nada más, qué chulada nos encontramos aquí. Perdón. Amalia Dolores García Medina, ¿les suena el nombre? Bueno, pues otra traidora del PRD. A favor. Del Distrito Federal. José Ángel Ávila Pérez, del PRD, del Distrito Federal, también a favor. Otro traidor. Otro güey del PRD. Luis Ángel Espinosa Cházaro, del PRD, del DF. A favor. Y este también, que no se presentó, este zángano, del DF, Fernando Zárate Salgado. Y pues aquí está la lista de asistencia, los que fueron. Aquí están, ¿no? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, un dictamen que aprobaron por una mayoría abrumadora, solamente una persona, el diputado del Movimiento Ciudadano, se votó en contra. Hubo dos parásitos que no estaban presentes durante la votación. Y solamente el diputado del Movimiento Ciudadano, se me olvidó su nombre, Ricardo Mejía, fue el único que votó en contra. Pues un aplauso a Ricardo Mejía Verdeja, del Estado de Guerrero, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano. Y a todos los demás, a todos estos desgraciados, si los identifican como diputados de su distrito, si los identifican como diputados en su estado, pues ya saben, o sea, aquí la iniciativa es seguir planificando los escraches. Y a estos desgraciados hay que ir a pedirles cuentas, porque jamás se nos consultó, jamás se nos pidió opinión alguna. Nos metieron un distractor enorme para darnos una estocada terrible, para cobrarnos, no cobrarnos para traicionarnos de esta manera. Esta es una afrenta para todos los mexicanos. Estos traidores le están dando oportunidad a que cualquier extranjero pueda tener dentro de los 50 kilómetros de la playa hacia adentro, una propiedad. Y esto es muy peligroso. O sea, de hecho, estaba yo leyendo el dictamen, perdón, la constitución como era antes, y se explicaba el motivo del por qué no se podía vender a extranjeros dentro del territorio de los litorales mexicanos. Y decían que estos idiotas argumentan que, pues bueno, eso era por si alguien quería invadir al país para que no se le diera libre acceso por ahí, porque podría ser que algún extranjero traicionara y permitiera la entrada de algún enemigo. Pues bueno, México no está exento de ninguna guerra. O sea, ¿quién me puede decir que en el país vivimos en paz? Se está creerando, y muchas personas así lo afirman, se está generando en México una oleada de violencia tan terrible que probablemente sea auspiciada y propiciada desde los Estados Unidos con la intención de invadir, cuando argumenten más adelante que el país es ingobernable y van a venir a poner orden. Entonces, ¿qué garantiza que esto no pueda ocurrir? Y ese es tan solo un ejemplo. O sea, no sabemos lo que puede ocurrir el día de mañana, pero no es tan solo eso, es el rematar el patrimonio del país. Estos son unos traidores a la patria. Estos desgraciados tienen que escucharnos y pues bueno, hoy no vamos a organizar los scratches, vamos a seguir investigando acerca de la legislación para no meternos en bronca. Hoy, para terminar el video, les aviso que en Barcelona se acaba de hacer un scratch hace unos minutos, terminó, a un congresista. Y fíjense qué curioso, como estuvieron argumentando que la gente llegaba y los ofendía y que les gritaba y que eso era fascismo, pues esta gente de Barcelona los modificó y entonces fueron y le hicieron el scratch sin hablar, un scratch en silencio. Y yo creo que también pesa, o sea, pararse frente a un diputado, un montón de gente, con el simple hecho de estar ahí, ellos ya saben a qué fueron y es a reprocharles que vayan a votar por estas estupideces acá en España, de los desahucios a las personas. Entonces la plataforma lo planeó diferente, es una forma de ejercerles presión y hacerles saber que la gente está en descontento. Y pues no sé, vamos a seguir investigando sobre los scratches, ya les dejaremos aquí la iniciativa. Por lo pronto descárguense, descárguense esto, aquí se los dejo abajo, aquí están estos desgraciados traidores, aquí están los nombres de cada uno de ellos, aquí está su firma y aquí está el documento oficial de la Cámara de Diputados de esta legislatura donde ellos están traicionando al pueblo. Estos güeyes son traidores de la nación, a estos desgraciados tendríamos... putas, no, estos güeyes no merecen estar en México. Pues ahí se los dejo. Rola en el video, ayúdenos a difundirlo, que la gente se entere que votaron por el PRI, que votaron por el PAN, que votaron por los traidores del PRD, que votaron por el Partido Verde y que votaron por el Partido de la Golfa Ester y que están traicionando a la nación. Que la gente sepa por quién votaron. ¡Saludos! Yo no voté por ti, yo sí tengo memoria.